La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Buenos días Miriam, cuéntenos cómo están viviendo esta jornada electoral aquí en la Universidad Nacional. Hola, buenos días. La verdad que es una jornada de fiesta cada vez que tenemos la oportunidad de elegir a nuestras autoridades en la universidad. Es un momento muy importante, es una jornada tranquila, es una jornada en donde todos nos estamos pudiendo expresar. Y bueno, es muy importante para la institución pensar que estamos eligiendo quienes van a ser nuestras autoridades a nivel de la universidad y a nivel de las facultades y quienes van a llevar el rumbo de esta institución por los próximos cuatro años. Felices de estar participando. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la universidad de mañana.